Jesús Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte Jesús Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte Jesús A lo mejor son agitado, pero no he venido a reclamarte Jesús No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte Yo, este mundo por el cual tú te entregaste Es un mundo que ha cambiado y demasiado El hombre por el cual tu sangre derramaste Se siente libre al estar esclavizado La maldad se ha multiplicado día tras día Para el malvado es valentía, es un cobardía Seguir tus pasos es todo no sabía Y defender la fe es un acto de rebeldía Dudar de ti es símbolo de inteligencia El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza Antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia En la cruz sufriste hasta morirte Ayer muchos dieron su vida por seguirte Hoy no perdemos de un amigo por servirte Señor, ¿cómo has de sentirte? Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú Padre, perdona sin hipocresía, te he negado Si con mi silencio me he avergonzado Si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan A confrontar lo que otros no confrontan A parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti Es cuando menos me soportan Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan De misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas Que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas Pensé que alguien tenía que encargarse Que tus hijos debían manifestarse Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse Que ante ti toda rodilla va a doblarse Jesús, Jesús Yo quiero vivir para merecer Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión Es por eso que hoy día hacerte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad Esta generación se ofende con facilidad Los sentimientos importan más que la verdad Porque la verdad ya no es verdad Todo es relativo Que nadie tenga la razón es más progresivo Menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo Señor, antes de que seamos como aquella higuera Vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera Quita nuestra sordera Y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera Jesús, Jesús Yo quiero vivir para merecer Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Jesús, Jesús Enséñame a amar al mundo como tú Jesús 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 Jesús